Apunte con los pinceles a él en las dos manos, pero usted tiene que tener en las dos manos. Ah, apunta. Apunta aquí, aquí tal como está. A mostrarte las manos. Y se va a hacerle a su mano. A va mano. Usted mira hacia él, hacia él, hacia él, hacia él, hacia él. Y luego usted, usted deja de hacerle a él allá. Deja de hacerle a él. Y se va a tomar allá, se ve a hacerle a su mano, ¿sí? Ay. Usted tiene la sensación como si le estuviera haciendo esta mano. Ay, ¿verdad? Usted tiene la sensación como si le estuviera haciendo esta mano. Usted tiene la sensación como si le estuviera haciendo esta mano.